El vicepresidente del Parlamento de Venezuela, Edgar Zambrano, fue excarcelado el martes tras el inicio de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición que excluye al líder Juan Guaidó. Zambrano, que fue detenido el 8 de mayo, acusado de respaldar la rebelión militar contra Maduro el 30 de abril, deberá presentarse cada 30 días ante los tribunales y tiene prohibido salir del país. Mi prisión es una prisión injusta, es una prisión violatoria de la Constitución, de la institución universal de la inmunidad parlamentaria, de los derechos humanos. El parlamentario anunció que a partir del miércoles serán liberados otros 58 presos por movimientos políticos, sin detallar los nombres. El mecanismo que debe privar para resolver el problema de la política venezolana es la fuerza de la palabra. No hay otro mecanismo posible. La liberación de Zambrano fue acordada por el gobierno de Maduro y un grupo de partidos opositores minoritarios, que firmaron un acuerdo el lunes al margen de Guaidó para resolver la crisis política y económica del país. Según la ONG Foro Penal, hay 478 personas en la cárcel, a los que considera presos políticos en Venezuela. Desde 2017, el gobierno impulsa la excarcelación de decenas de opositores. Y según ONGs, eso demuestra que son usados como moneda de cambio, para que Maduro se mantenga en el poder.